Hello mi gente de República Dominicana y el Mundo, le habla José la Leyenda, DJ Leyenda. Estoy aquí para presentarle una entrevista que le hizo el señor Don Willio Cuento a Opa Opa el Llorón. Espero que la disfruten. Sube. ¡Uepa! ¡Uepa! Ah, pues usted no hay que respujarlo para prender. ¿Ah, usted loco? A ver, yo no le hago, no, que es de Capay. De Capay. De Capay Paría. Pues espérese, que si es de Capay Paría yo no conocía. Ahora lo está conociendo porque lo oí, pero no es que usted lo ha visto. ¿De verdad es que usted lo llaman el Llorón? Parte de él. ¡Hábleme, Opa Opa! Dice que allá arriba, dice que es justo. ¿Cómo se llama la mujer de justo? Josefa. Josefa. La doña y setenta. La doña y setenta, dice que Josefa no dejó a una gente en la loma sin tragarse. Cuando era muchacho, digo yo era muchacho y yo siempre era vieja, siempre agarraba pejo. No se habla de que deje de ir a niña. No se habla de que deje de ir a niña. Pero Dios mío, pero ya, y cómo va a ser? Pero yo como va a ser siete. No se río, yo no se río. Pero yo no puedo entrevistar a usted, opa opa opa, opa opa. Usted es un chiste y una cosa, opa opa. Entonces, ¿por qué entonces que allá en la loma dicen que cabe que usted ve una botella de romo hasta que está, tiene romo hasta que hay? Estoy esperando los últimos, yo espero los últimos de la fiesta, pero los demás sí. ¿Y por qué es que a usted le da gritos desde que bebe? Ay Dios, porque me engrandó y me da fiebre. Entonces yo me lo gano cantando y usted se lo gana? Llorando. O llore. Ay Dios. Esto es grande, nadie quiere un pedazo. Ay mamá. Ay Dios. 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 ¿A quién que está gritando? Pero ahora pues se acabó. No. No. No, espérase que siga gritando. Entonces. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién fue que murió allá? ¿Quién fue que murió recientemente allá en la loma? Ay Dios. Yo estoy contando que ya murió, ya me me vidó. Él murió Nori para allá abajo, pero él es de la loma. Te decíamos Nori. O grita un ching a Nori ahí. No. Hay que gritar el problema para que esta mamá loquera. Ya Nori no está sufriendo frío. Aquí está pasando frío. No le estás prisa. ¿Sabes lo que me dijo? Que. Hola tú. Pues se me iban diciendo que es verdad. Yo estoy sorprendido. Yo pensaba que era mentira. Que usted no lloraba. Pero mira la cámara. Pues es verdad que usted grita. Ay Dios. Pero eso es que yo vivo. ¿De qué gritar? Dile que mamá me quitó la griega. No sé si no es la primera vez. Y es verdad que cada vez que se muere una gente. Usted lo esquila. Usted esquila el muerto para gritarle a usted. No el muerto me lo esquila a mi hija. Yo grita cuando yo a él. ¿Y cómo que usted grita cuando la gente se muere? Dios caramba. Si se llama Julito. Digo yo. Ay Dios. Que era Julio. Se murió Julito. Dios. Ay Julito me muere. Ay Julio caramba. Ay Julito para nunca más. Ay Dios. Ay mamá. Pues se fue y no. Pues no habla. Pues no se mueve. Julito. 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 Pues no se mueve. Pues no era así cuando yo lo conocí. No. Esa más cortita. ¿Cómo tu hipijo ahora? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo tu hipijo? Y opa opa. Síganos por tu yu. Todo lleva por tu yu. No. No. No.